Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Ya estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Ya estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho